al fin Yu-Gi-Oh! tendrá el ámbito competitivo que tanto se merece familia se ven en su nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! Master Duel hace mucho tiempo que no hacíamos uno de estos pero bueno es que la noticia es muy importante además de que en el futuro podría llegar a Duel Links o a otros juegos en sí pero bueno vamos a pasar a la noticia dentro del juego ya ha empezado la temporada 31 del pvp igualito empezó igual que DL el día 30 el último día del mes y termina el último día del mes del siguiente mes del mes de julio pero que tiene de nuevo tiene un nuevo rango bueno más bien un nuevo modo de juego ya que aquí dice modo implementación sobre modo de duelos clasificatorios para los duelos igualados desde esa temporada duelos igualados los jugadores pueden participar en duelos clasificatorios una vez que ha alcanzado el tier 1 del rango maestro aparecerá el botón de participar en duelos clasificatorios en la página de duelos igualados desde donde podrás participar en duelos clasificatorios y aquí ya no nos explican un poquito más los jugadores pueden ver las clasificación ahorita vamos a ver de hecho en la página de duelos igualados la clasificación de duelos clasificatorios se calculan automáticamente según la calificación y el porcentaje de victorias tu calificación aumentará cuando ganas y disminuirá si pierdes los emparejamientos pueden llevar más tiempo que en otros modos pues sí porque no hay tantos ahorita lo vamos a ver de hecho ya que solo se enfrentarán entre sí los jugadores que hayan seleccionado jugar en duelos clasificatorios básicamente los primeros que lleguen van a tener que esperarse un buen rato para tener los primeros duelos se emparejará con jugadores con una clasificación similar también estará difícil porque no habrá tantos pero bueno poco a poco se van a ir llenando si no se produce un empargamento tras cierto tiempo la búsqueda se ampliará gradualmente con una mayor diferencia de calificación la calificación y las calificaciones de los duelos clasificatorios se restablecerán tras cada temporada y no hay recompensas para los dos clasificatorios está bien quiere decir que no tienes que jugar sí o sí y si participas en los clasificatorios puedes conseguir títulos con las misiones puedes seguir jugando en los igualados normales incluso tras entrar en el modo de los clasificatorios está muy bien por si quieres probar tus decks antes de seguir jugando clasificatorios es decir por eso es que no hay un rango extra sino es como una sección aparte pero aún así si está este modo de todas maneras hacer una clasificación aparte pero bueno vámonos al menú de duelos vamos a ver quiénes ya han clasificado la otra vez que lo cheque nada sabía una sola persona pero ya hay más vale y ya han estado jugando un poco la primera persona que llegó según yo creo que nada podemos ver el top 10 se me hace y creo que ya no está la primera persona que llegó vale así aquí ya podemos ver qué onda y el otro detallito que no no habíamos leído ahorita vamos a leer en otro lado es que al principio empiezas con 1500 puntos y como vayas ganando perdiendo va a ir aumentando disminuyendo activamente como vemos el top 10 todos tienen un poquito más de 1500 pero parecer que no se aumenta tanto porque me impresiona que nada más tengan de que 8 punto algo o 60 punto algo a lo mucho no es como una copa que hace en la que se reducen por mil entonces 15 de los que pierdas ya tiene ser otra vez así aquí podemos ver a los jugadores más poderosos de todo el juego de todo master du entonces esto es muy bueno porque así ya podemos definir quiénes son los mejores jugadores en sí del formato del juego porque normalmente o sea incluso con las copas casés normalmente es como que a no pues son los jugadores que tienen más tiempo y que pueden estar más dentro del juego de aquí ya es como que aunque pues tienes más porcentaje de victorias puede ser que te conviertas en el mejor digo igual tienes más tiempo tal vez llegues a tener más ya que es ligeramente parecido a la casa pero ya tienes todo un mes por lo menos ya nadie estará rocheando esos niveles así siento que es una mejor forma de representar pero nada más eso sino que esto también podría ayudar en las futuras copas de la lista creo que se llama aquí en master en dueling sescopa case pero sí o sea que los puntos se vean reflejados dentro de la siguiente copa case o copa de la lista lo que sea y ya con eso ya no tengas que jugar o sea ya ven que los que llegan al máximo generalmente a rey de duelos pues realmente ya pasan directamente a la segunda fase de la copa del duelista entonces que así sea lo mismo si participaste en esto tus puntos se van a ver reflejados un poco en la segunda fase y así empiezas con un poco más subido y así ya no necesitas jugar tanto así ya te relajas un poco más esperemos que sí pero déjeme ver un poco más detalles porque según yo había un poquito más de cosas a ver descenso de rango duración de los estándar establecimiento guardar acerca de los de clasificación los jugadores que alcancen el tir 1 del rango más alto en la temporada actual podrán participar en duelos que al ganarlos aumentará su clasificación ojito aquí es lo que estoy viendo también en todos lados de esta noticia de esto que es como genérico que esto se va a estar reciclando cada mes nada más dice tir 1 del rango más alto la diferencia con las noticias que dicen tir 1 del rango maestro que es el actualmente rango más alto entonces creo que esto está pensado por si luego sacan más rangos y es que si todavía queda guardado un rango que ahorita vamos a ver de hecho que pensábamos que va a ser precisamente esto mismo el rango clasificatorio pero bueno eso significa que después de haber alcanzado el rango más alto y el tir 1 lo mismo no dice qué rango aún queda margen para seguir mejorando los jugadores se pueden jugar los duelos clasificatorios podrán seguir jugando los duelos igualados como de costumbre yo al principio cuando lo vi dije a ok es otro rango no pero no no tal cual digo si es otra sección podría ser otro rango pero la razón por la que no crear un rango es para cuando quisieras jugar un duelo igualado esos duelos fueran de el rango más alto en tir uno pues me imagino que para no causar confusión con eso de que oye pues porque me estás poniendo con alguien más bajo a los que están en máster todavía tratando de subir porque me estás poniendo con alguien de clasificatorio no pero bueno sinceramente es exactamente lo mismo así podrían hacer un nuevo rango para estos que están clasificatorios para tenerles un nombre como por ejemplo en league of legends que se llaman gran máster o no se hace más que se llaman máster el último rango y gran máster el top 10 o 100 no me acuerdo pero sí así que tienen algo parecido aquí en master zoo esperemos que luego les pongan sus nombres para que los podamos identificar de cierta manera pero sí aquí dice lo de los 1500 cuando participas en un duelo clasificatorio por primera vez en la temporada tu clase tu calificación inicial será de 1500 esa calificación aumentará si ganas y disminuirá si pierdes la cantidad que aumenta si ganas y que disminuye si pierdes viene determinada por la diferencia entre tu calificación y la de tu adversario y la diferencia entre tu calificación y el adversario es demasiado grande tu calificación no aumentará aunque ganes eso se me hace un poco raro porque es como que no pues me va a ser más difícil pero creo que más bien va por el hecho de que como tal vez al principio no hay a tantas personas y necesitan emparejar lo más lo antes posible y va aumentando ese rango de diferencia tal vez por eso para que no sea de que estás enfrentando a alguien muy potente y solamente lo vas a perder que no haya una degradación o nada que no sea tanto el golpe pero sinceramente también pienso de que si ya llegaste hasta este nivel es porque pues por lo menos si les hagas jugar un poquillo no y si estamos pensando de que a no es que luego de un tiempo ya casi todo el mundo llega a master 1 y es por eso pues lo mismo significa que ya cumplimos la misión de tener suficientes personas como para que el emparejamiento se dé a cabo por lo tanto dos maneras tienes que dar esos puntos siento que no es necesario esto de no dar puntos pero bueno esa es mi opinión vale y las clasificaciones se reiniciarán cada temporada cada mes se reinicia esto entonces y creo que ya es todo sí ya esto entonces veamos lo que les decía del otro rango esto fue en mayo me parece del 2022 déjeme checarlo rápidamente si mayo 2022 efectivamente entonces es prácticamente cuando salió el juego nada más que nada más teníamos bien poquitos rangos y poco a poco fueron aumentando los rangos aquí fue donde pusieron de que el rango leyenda que creo que es el oso el rey de duelos que estaba pensado para que fuera el león pero ahora se llama máster y también otro que se llama duel máster que suponíamos que iba a ser el del blue ice y luego también que se llamaba grand máster aquí era lo que nos imaginábamos de que estos dos ya iban a ser clasificatorios tal cual lo que está en estos momentos y que grand máster iba a ser únicamente para el top 10 top 100 simplemente para diferenciarlos pero supongo que ya se les pasó eso porque pues ya llamaron al último rango maestro y por lo tanto ya no tienen como un nombre realmente lo que podrán ponerle de que rey de duelos y top 10 del rey de duelos y listo tan fácil como eso rehusar los anteriores pero si esto es pensando más que nada en cómo está también como en league of legends o en otros juegos donde hay también clasificatorias de esta manera pero digamos ustedes cómo los llamarían y ahora sí la pregunta es esto podría llegar a dueling si yo que sí podría llegar previamente primero que lo prueben muy bien dentro de máster eso quiere decir dentro de tal vez un año podrían implementarlo si es que tiene un propósito claro si nada más es por jugar así competitivamente pero que nunca lo van a implementar en dl porque el objetivo de él es que sea más casual podamos divertirnos un poquito más pero sí si le da un objetivo como el de la casa sí siento que podría ser muy bueno porque así en lugar de estar metiéndole un montón de tiempo durante tres días desvelando te hacen un montón de cosas dices no vamos a cambiar esto durante todo el mes puedes hacer ese grinding y ya con eso te ayuda para la siguiente temporada de la casa pero esas son mis opiniones los estaré leyendo en los comentarios pueden parte de todo muchísimas gracias por haber visto el vídeo también les agradecería si dejaran su buen like apoyen muchísimo al canal ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye y